El Zodiaco Yo te voy a encontrar Descríbela Yo quiero saber cómo eres tú Descríbela Dime si me para para siempre Yo te esperaré con impaciencia No aguanto más, te quiero ya Descríbela Por favor, descríbela Dime si es sincera en el amor Dime si será fiel para siempre Descríbela Por favor, descríbela Dime cuáles serán sus defectos Dime cuáles serán sus virtudes La fuerza de los astros Nos unirá por siempre Son leyes zodiacales Qué rica el universo Tú eres agua y yo tierra Como nuestro planeta Y juntos formaremos Nuestro mundo de amor Descríbela Yo quiero saber cómo eres tú Descríbela Dime si me para para siempre Yo te esperaré con impaciencia No aguanto más, te quiero ya Descríbela Por favor, descríbela Dime si es sincera en el amor Dime si será fiel para siempre Dime si será fiel para siempre Descríbela Por favor, descríbela El zodiaco me ha dicho Que ella es la mujer de mis sueños Descríbela Por favor, descríbela Ella es, ella es, ella es Mi mujer, mi compañera ideal Descríbela Por favor, descríbela Dime, dime, solo dime Dímelo, dímelo Ya en ti me amará para siempre Dime si será fiel para siempre Dime, solo dime Si ella me amará para siempre Tú eres agua y yo tierra Y juntos formaremos nuestro mundo de amor Dime, solo dime Si ella me amará para siempre Dime, dime, solo dime Si esa mujer a mí me amará por siempre Dime, dime, solo dime Dime, solo dime Dime, solo dime Dime, solo dime Dime, solo dime